Amigos, buenas tardes. Vicente Campos engrosa la lista de personas asesinadas en Cuba en los últimos días y esta vez en menos de 24 horas, Guantánamo se viste de luto porque este chico perdió la vida entre las 12 y la 1 y 50 de la madrugada cuando otra persona lo agredió y le aceptó varias puñaladas. El agresor lo presidió y el chico trató de protegerse y buscó refugio en un lugar llamado El Malecón. Sin embargo, allí mismo y ante la mirada de otras personas, le aceptó ocho puñaladas más provocándole que estuviera gravemente herido. Sin embargo, dos testigos que estaban en el lugar decidieron huir junto con el asesino, pero algunos vecinos que estaban en el área acudieron a él para ayudarle y aunque fue trasladado con vida al hospital, falleció lamentablemente. A menos de 24 horas de que asesinaran al fotógrafo Tamayo en Guantánamo, muere este chico y Guantánamo, precisamente, valga la redundancia, es una de las provincias que más víctimas ha portado en esta ola de violencia sin precedentes en la isla en los últimos tiempos. Algunos amigos pronunciaron palabras muy emotivas en la memoria de Vicente. Y como siempre, le repito, si usted tiene alguna información que pueda conducir a la captura del asesino y de los cómplices, porque las personas que huyeron también se convierten en cómplices, por favor, hágalo llegar a las autoridades. Comuníquese con alguna persona que le haga saber quién es el que ultimó a este joven. Y también, si quieres conocer más noticias de este tipo, sígueme en la plataforma YouTube en Reportando un Crimen, New Berlin Sea. Además, si tienes alguna cuestión, alguna situación que quieres que se dé a conocer, por favor, puedes hacerlo en privado a través de la plataforma. Me puedes encontrar en Instagram, me puedes encontrar en YouTube y también aquí en TikTok. A los familiares y amigos de Vicente Campos les ofrecemos nuestras oraciones y también reciban desde acá nuestro más profundo pesar. Descansa en paz, Vicente, y ojalá que consigan pronto encontrar a los que cometieron este horrible crimen que te desprendió de la vida. Sígueme para más contenido como este.